Carolina Formulación orgánica La que más me gusta a mi Porque tiene muchos carbonos, hidrógenos Y luego tiene bastante oxígeno Entonces hay sozo por todos lados Soso, sozo, sozo No se, de este año al año que viene Bueno, pues lo primero que tiene que saber es Que Según la palabra que tú pongas Tiene Un carbono, dos carbonos, tres carbonos Si tú pones met Es un carbono, si pones et Son dos carbonos Prop son tres carbonos But Cuatro carbonos, pent Cinco carbonos Ex, seis carbonos Ept Siete carbonos Oct, ocho carbonos No, nano Non Nueve carbonos Y deca Diez carbonos Un deca, dos deca No creo que no encontremos cosas tan largas ¿Vale? Y luego la terminación ano Vamos a empezar Son enlaces simples Yo voy a empezar a formularte el Metano Que es lo que me decís a mi la rubia cuando salía a los zapolanos Siempre Metano Metano ¿Cómo? Non Non Nonano Deca Deca Nonano 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 Pero Para mi nos va a poner a no ser al metano 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 Bueno Para mi es más triste tener que ir a un campo de fútbol Aplaudirle a gente que no te conoce Ni nunca te va a tener en cuenta Son millonarios Están por el dinero Y tu eres un pobre Que se te juega El sueldo del mes A un mes Para ir allí y verlo Y aplaudirle a gente Que jamás te va a conocer Ni te va a hacer nada Pero bueno Pero bueno Ya dirá el doctor ¿Por qué tú vas a Spiderman? Digo Pero es que yo sé que Spiderman es Es un ser De ficción ¿Vale? Entonces No pasa nada Metano ¿Cómo es el metano? Un carbono Tiene cuatro enlaces Ya hemos visto que tiene cuatro enlaces ¿Sí o no? Tiene cuatro electrones que se pueden conectar Y cuatro hidrógenos Y ya está Que los hidrógenos tienen un enlace Así que el carbono está feliz Porque tiene dos Osos Y el hidrógeno está feliz Porque tiene dos El metano es Se hace cuatro El metano Es el gas Que hay más los peos Aunque no huela ¿Vale? Lo que huele es Los sulfuros Pero Si tú coges Leas el móvil Y parta allá De una puñetera vez Me da igual Te voy a preguntar Pero deja el móvil No, no No, no No, pues de torbida Te vuelve Aquí lo ves Aquí lo ves Que no, que no Yo era como esta No de torbida No, que se me ha roto esto Entonces tú Experimento Te coge Un mesero Te tira un peo Y sale una llama ¿Por qué? Porque el metano Hace combustión Con el oxígeno Y se quema Etano Y ya te digo Como lo hago yo Yo hago esto Etano Tengo dos carbones ¿Vale? Y el resto de enlaces Lo relleno con Hidrógeno Propano Yo siempre le pongo Los cuatro Así Y lo voy rellenando Y luego Lo pongo bonito ¿Cómo es bonito? Pues pongo aquí Por ejemplo CH3 CH2 CH3 ¿Vale? Y ahora La regla Que parte el culo A todo el mundo ¿Ya? ¿Y el metano Que es C3 H8? Sí Venga La regla Que le parte A todo el mundo Vamos a ver Yo puedo Llamar a gente De Podemos Aquí Es decir Meter radicales ¿Ok? Por lo visto Son radicales El que roba En sobre Ese no es radical Es radical El que se lo dice Es como el típico Del shivato En clase El malo No es El que se mete Con otro El malo Es el que lo dice El malo No es el que roba El malo Es el que lo dice Es la típica O sea El PP Tiene la típica Actitud Del malote De clase Yo robo Pero Pero tú eres un radical Porque tú lo vas diciendo Por ahí Y tú no sé qué Pero yo Bueno sí Pero hace una vena más Perdona Perdona Pues esa es la actitud En general Me porto bien O sea Tú sabes Está a 6 horas y media ¿Vale? Empujo una luna Y dice No Está a 6 horas y media Bien O sea Por un segundo Que eso algo mal No me pospone un par Te digo Claro, claro Pues Luis Con un tío Que es maestro Lo estoy contando En la clase Quiere que tu niña Te ruido Y él dice Que tu maestro Ha sido este Y él que no Que yo no fío Y cada vez Lo hizo dos veces En la segunda vez Afirmaba El de antes Y el de ese no Y se empezó a seguir Toda la clase Y él El de antes Fí Pero este no El de antes Fí Pero este no Y yo Yo voy a Son así Bueno Los de Podemos Que por lo visto Son gente radical Y tú Como se ve El pelo largo Perilla No dicen Lo que les gusta Le dicen Que roban Entonces claro Como no les gusta Como es verdad No les gusta Esto esté faltando La verdad Vamos a ver Tú imagínate Que yo te pongo esto ¿Vale? Pues yo te puedo Corgar Por ejemplo De aquí Un CH3 Cuando yo te cuelgo Esto aquí Esto se llama radical Esto se le llama Y termina en il Metil Porque tiene un carbono Nada más Es un metano Pero tu al metano Que el metano Es una cosa así Tú le quites Un hidrógeno Para poderlazarlo Entonces tú cuelgas El metano de aquí Y dice Mira Esto es un metil ¿Vale? La vida real Hay muchos metil Y una vez que tú Lo has metido en metil Ya lo demás Lo hace como siempre Pues esto sería Yo ya no te pongo Todas las rayas Yo sé que a esto Le faltan 3 A esto le faltan 2 A este le falta 1 Nada más A este le faltan 2 Y a este le faltan 3 ¿Vale? Bueno ¿Cómo se nombra esto? Esto sería Pentano ¿No? ¿Sí o no? Sí Pentano 1, 2, 3, 4, 5 Y como en el 3 Tiene esto Pues yo le pongo 3 metil Pentano Me la agarra con las dos manos Y ahora quiero que haga Los ejercicios que vienen ahí Los ejemplos Con esto Puedo hacer algún ejemplo Y te vas a encontrar Con una Porque en el Ah, vale Porque se numeran Tú le pones aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Va en el tercer carbón ¿Qué pasa? No, no, no Digo No, esto es pentano Porque hay 5 carbonos Y ahora El 3 metil Es porque en el tercer carbono 1, 2 y 3 Le pongo un metil Esta es la idea Ya quiero que hagan Un ejercicio De los que vienen ahí Porque te va a encontrar Con una dificultad No, no No, no No, no